el por qué debemos de hacer las cosas que nos apasionan y este vídeo lo hago porque muchas personas en algún momento de nuestra vida nos sentimos desenfocados que no sabes cuál es el rumbo que no tienes alguna dirección pero es ahí donde tú tienes que ver qué es lo que realmente te gusta encontrar tus pasiones tu propósito y hacer eso que te apasiona, que sientes que es lo que realmente te mueve puede ser el arte, la música algún trabajo, alguna profesión pero lo más importante de todo es focalizar esto que a ti te gusta hacer para poder ayudar a otros y que todos podamos convivirlo en una sana sociedad y crear conciencia yo creo que es lo más importante saludos